Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, soy Francisco Osea. A esta hora le tengo toda la información de la jornada, desde el lugar en donde se genera. Esta mañana se registró un enfrentamiento entre normalistas de Ayotzinapa y elementos de la Policía Estatal y Federal en Tixtla, Guerrero. Los jóvenes se trasladaban a Chilpancingo para realizar protestas, pero fueron interceptados al no poder pasar. Los manifestantes arremetieron en contra de los uniformados. Estudiantes de la normal de Ayotzinapa se enfrentaron con policías estatales, federales y militares a unos metros del punto conocido como Tierras Prietas, en Chilpancingo, dejando como saldo al menos seis personas lesionadas. Alrededor de las 11 de la mañana, policías estatales atravesaron un camión sobre la carretera para impedir que los normalistas ingresaran a Chilpancingo, en donde realizarían una manifestación. Minutos después, los estudiantes, quienes iban acompañados por padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, lanzaron piedras en contra de los uniformados desde la parte alta de un túnel con la intención de abrirse paso. Con bombas de gas lacrimógeno, los uniformados respondieron a los manifestantes. Tras este primer enfrentamiento, autoridades y manifestantes abrieron el diálogo. Lo único que queremos hacer y queremos ver los mecanismos para que nos abran el paso. Por parte de las autoridades no tenemos ningún inconveniente, como saben, está en su derecho de poderse manifestar libremente. Tras este diálogo, trascendió que los normalistas no permitieron que se les revisaran los autobuses antes de ingresar a Chilpancingo, lo que desató un segundo enfrentamiento que se prolongó cerca de una hora. En un operativo conjunto entre la Policía Estatal, Policía Federal y Policía Militar, los uniformados se dispersaron sobre la carretera y los cerros para replegar a los normalistas, quienes regresaron con dirección al municipio de Tixla. El enfrentamiento terminó cerca de la una de la tarde y los lesionados fueron trasladados a hospitales para su atención médica, informó Ángel Galena. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.